Hola, ¿cómo están? Hoy el hancha que vamos a estudiar es el hancha de Río Pequeño o Arroyo. Hoy tenemos un invitado, se llama Álvaro. Álvaro es un colombiano, guapo. Sí, él está estudiando en Corea, en una universidad que se llama INAH, INAH Universidad. Es una de las mejores universidades en Corea. Saludes a mis suscriptores. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro. Vine por la beca del gobierno coreano. Estoy estudiando un año y tengo ahí coreano en Inha. Y después voy a ir a hacer Arvastria. Bien, y te has gustado Corea mucho, ¿cierto? Estás amañado, amañado. Hay muchas chicas guapas, coreanas, todos lados. Para ti es como un paraíso, ¿cierto? Mi idioma paraíso y aquí Corea es tu paraíso. Es broma, es broma. Bueno, obviamente siempre hay dificultad por vivir como extranjero en otro país, yo creo. Bueno, entonces hoy vamos a estudiar el hancha de Arroyo o Pequeño Río. ¿Cómo se escribe? Es súper fácil. Tres líneas no más. Uno, HANA DUL CET. HANA DUL CET. HANA DUL CET. ¿Cómo puede ser más fácil que este ancha? Es súper fácil, ¿cierto? ¿Por qué? HANA DUL CET. Porque cada línea, ¿qué quiere decir? Cada línea, ¿qué quiere decir? Corriente, ¿no? Corriente. Entonces, el río está corriendo. Corriendo, son tres corrientes, ¿sí? Así, un pequeño río. Y miremos qué significado tiene. Perdón. En coreano pronunciamos NE. Álvaro? NE. 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 NE, bien. Sí, tiene significado de NE. NE, por ejemplo, hay otras palabras como NENMUL. NE quiere decir agua, ¿cierto? Entonces, agua del río, NENMUL con PACHIM SIUT. NENMUL, ¿sí? Entonces, NE quiere decir arroyo o pequeño río en coreano. ¿Y qué pronunciación tiene? Pronunciamos CHON. 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 Sí, CHON. Las palabras que tiene la sílaba CHON es algo de río, algo de pequeño río, ¿no? Porque ya hemos visto otro hancha de GANG. GANG GANG. ¿Recuerdan? Por ejemplo, HANG GANG. HANG GANG quiere decir el río HAN, ¿cierto? El río HAN. Pero ese GANG es río más grande que CHON. CHON es río pequeño. Entonces, algunas palabras que tiene la sílaba CHON podemos entender que es algo de río pequeño, ¿sí? Bien. Entonces, miremos palabras nuevas. Hoy, entonces, Álvaro está ayudándome a pronunciar. Yo pronuncio primero y Álvaro va a repetir. HACCHON. 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 pero pronunciaríamos como si fuera ¿por qué la razón? porque así más fácil pronunciar es muy difícil pero como dinero más fácil otra vez ¿qué te parece? ¿es más fácil o es más fácil? más fácil más fácil su domo con bachimnín, ¿cierto? y sayonhada 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 entonces, ¿qué significan las palabras? hachon quiere decir el río agua del río, perdón agua del río, hachon kekutada quiere decir está limpio estamos en un salón de clase en la universidad de Ina Ina, aquí ¿está limpio o no? kekutada o no? está limpio está limpio kekutada, ¿no? entonces, kekutada está limpio pero está sucio ¿cómo se dice en coreano? toropta toropta pero podemos usar para las dos cosas una cosa las cosas visibles para las cosas visibles y para las cosas invisibles por ejemplo ¿la mente de Álvaro está limpia o está sucia? toropta no, toropta no toropta está sucia, ¿no? toropta bien y toropta como toropta mira hemos visto algunas veces pero toropta entonces toropta tiene pachimpiup ¿no? toropta es un adjetivo entonces los adjetivos que tienen pachimpiup son irregulares entonces cuando conjugamos ya no necesitamos pachimpiup por ejemplo conjugamos toropta 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 está sucio toropta cualquier cosa toropta bien y sudomul sudomul es una palabra compuesta de dos palabras por ejemplo sudo y mul sudo y mul sudo literalmente su quiere decir agua su es agua do es camino entonces sudo es como acuaducto ¿sí? acuaducto y mul que es agua también ¿cierto? entonces el agua de sudomul quiere decir el agua de grifo el agua de grifo porque como el agua de grifo tiene está conectado con los tubos y digamos son muchos caminos ¿cierto? de un tanque viene hasta mi casa pero como no solo hasta mi casa pero hasta muchas casas son caminos por eso sudo sudo es camino recuerdan como taekwondo es también do es mismo camino sudo también es camino de agua y mul es agua entonces sudomul quiere decir agua del grifo pero tenemos que tener cuidado porque cuando hacemos un compuesto agregamos el pacim siot no se dice sudomul pero sudot mul por pacim siot sudomul aquí aunque si agregamos cuando escribimos agregamos pacim siot pero pronunciamos como nien como hemos practicado con álvaro sudomul y sayonhada sayonhada quiere decir usar utilizar sayonhada y también otra palabra sinónima hay hay de sudah ¿cierto? sudah usar sayonhada usar ambas pero sayonhada es la palabra origen china sudah es origen coreana ¿si? bien entonces usando estas palabras ¿qué oración vamos a estudiar hoy? pronunciamos Alvaro por favor una vez más 하천 물 깨끗하게 정화 해서 수돗 물로 사용 합니다 하천 물 깨끗하게 정화 해서 수돗 물로 사용 합니다 사용 합니다 네 사용 usamos si usamos 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 como y que usamos sudomullo 사용합니다 se usa como agua de grifo como agua de grifo sudomullo aquí lo lo es lo dependiendo de pachim es como por medio de ¿si? en como usando puede ser como transporte posuro posuro o taxiro en bus en taxi ¿si? sudomullo como como agua del grifo ¿si? es como una para expresamos cuando algo de herramienta ¿si? bus puede ser una herramienta y aquí el agua es también otra herramienta ¿no? entonces sudomullo 사용 합니다 se usa como agua del grifo pero ¿de qué? ¿qué? hachone murul kektake chong hachone murul el objeto hachone murul el agua del río kektake chong hua eso kektake kektake es por terminar en que en la sílaba que es adverbio es un adverbio adverbio ¿qué hace? modificamos al verbo ¿si? el adjetivo modifica al sustantivo y el adverbio modifica al verbo kektake chong hua eso entonces chong hua hada se depura se depura ¿qué se depura? hachone mur el agua del río como limpiamente digamos ¿no? limpiamente limpiamente aunque en español no diría así pero se depura limpiamente en coreano se dice entonces la traducción sería se depura el agua del río y se usa como agua del grifo una vez más se depura mejor mejor pronuncié Álvaro ¿cierto? porque Álvaro su español es excelente y él como él discutía con un estudiante de primer puesto de una mejor universidad de idiomas extranjeros en Corea entonces él se ganó se ganó hablando con otro estudiante de primer puesto bueno me podría pronunciar con tu excelente español se depura el agua del río y se usa como agua del grifo una vez más se depura el agua del río y se usa como agua del grifo muy bien entonces deme una opinión como te sentiste el agua de Corea es bueno tú puedes tomar sin depurarte o mejor comprar el agua en las tiendas todas todas las personas compran el agua en las tiendas pero yo el agua del grifo para tomar tú estás tomando pero dicen que sí es bueno pero la gente siempre tiene prejuicio la gente siempre vive cada persona vive en su mundo entonces como es muy difícil cambiar la creencia de cada uno eso sí es muy difícil aunque sí como a mí me gusta como mezclar agua agua con con vinagre vinagre hay muchos tipos de vinagre en Corea y creo que el vinagre me ayuda para para mi salud para no sé como la circulación de sangre o como o me parece me quita algo malo de mi cuerpo yo creo es mi creencia no sé si es verdad o no bueno entonces pronunciamos unas veces más la oración y terminemos la clase 하천 하천 물 Muy bien, entonces hoy hemos visto el hancha de Necheon, ¿qué quiere decir? El pequeño río o arroyo, ¿recuerdan tres corrientes? Bien, entonces esperamos que mucho éxito para el estudio de Álvaro y también para que estudie mucho y para que tenga el nivel 6 en el topic, muy pronto. Y que un saludo de la parte de Álvaro también para los estudiantes colombianos, sus hermanos, a otros hermanos que viven en otros países hispanohablantes. Un saludo desde Corea. Mi canal es como muy popular y tiene mucha fama. Todos piensan que mis clases son excelentes e interesantes. Bueno, por favor. No, pero lo que sí me gustaría decirles es que siempre uno desde Latinoamérica piensa como Corea muy lejos y es imposible llegar, pero con constancia y dedicación estudiando pueden llegar. ¿Llegar? ¿Llegar? ¿No más? ¿Llegar? ¿No más? ¿O contar un poco de experiencia tuya en Corea? ¿Cómo te sentiste? ¿Te trataron bien? ¿O te insultaron? ¿Te dieron que salga de nuestro país? Sí, solo una vez me dijeron. ¿Ah, sí? ¿Una vez? Sí, pero me dijeron, me dijeron, vuelve a Estados Unidos. ¿Hasta Estados Unidos? Pensaron que tú eres estadounidense, no eres colombiano. Le dije en Corea, no, nunca en Estados Unidos. Ah, entonces tú, sí, es tu ventaja, tú haces cosas malas aquí y la gente pensaría que es la culpa de Estados Unidos, no de Colombia. Eso es bueno. Ah, todo lo que hacemos occidentales lo hacemos en Estados Unidos. Ah, sí, bueno. Ah, eso es tu ventaja. Y estudiar en Corea es duro, es difícil y la vida es costosa aquí. La vida es costosa y es altísima. Para ayudarte, yo traje gancito para aguantar tu hambre aquí en Colombia. No, para tener la vida es de dos gananeros gancitos. Ah, sí. Pero lo que sí es el estudio es muy diferente a Colombia. En Colombia yo recuerdo, pues ahora las siguientes semanas se me van a exámenes y desde allá todos están estudiando. Y siempre, a toda hora la biblioteca llena. Ah, llena. Ah, tú, no, no, es difícil conseguir tu puesto en biblioteca. Sí. Porque todos trasnochan y estudian mucho. Y no solo desde la atmósfera también se siente estresante. En Colombia, cuando... ¿Está vacía? ¿Está vacía? La biblioteca está vacía. Pero nada, para las malas que no llenen. ¿Con cervezas, tal vez? No, es broma. No, eso, yo amo mucho a Colombia. Todo es broma. Ustedes tienen que entender. Sí, eso sí es mi amor de Colombia. Mucho más tranquilo. Sí, la cultura es diferente. La cultura coreana es más estresante. Pero la cultura colombiana es más relajada y disfruta más. Pero es, yo no quiero decir que es malo, pero es también bueno. Porque los coreanos tienen que aprender. Me parece como ambos países son extremos. Tenemos que estar equilibrados, como yo. Sí, hay que entender de dos partes. No ser solo colombiano, colombiano. Ser coreano, coreano es muy... Dos extremos, me parece. Entonces, mejor entender, aprender algo bueno de cada país, ¿cierto? Bueno, entonces ya hoy agradecemos a Álvaro para contar por su historia en Corea. ¿Y estás contento, entonces? Sí. ¿Contento? ¿No quieres volver a Colombia nunca? No, 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 no. Ahora no. Ahora no. Ahora no, 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 no. Ah, ok. Bien, entonces, gracias. Muchos éxitos, Álvaro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya tú vas a volver, te vas a volver famoso. ¿No apague? Te vas a volver famoso, yo dije. Pero... ¡Ah, no! ¿No está grabado? No, pero... ¿Cómo es? No, 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 no.